hola cómo están gente de youtube aquí les traigo otro vídeo tipo gameplay espero les guste y disfruten del nuevo intro y final para los vídeos sin nada más que decir empezamos ah i i ¡Puchy caca! ¡Figta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Se murió! Bueno gente aquí se termina el video Espero que les haya gustado y entretenido En esta ocasión les recomiendo que vayan a seguirme en Instagram El link hacia mi Instagram estará en un comentario fijado sin nada más que decir adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!